2 para playa Cotorro Vamos cabero, vamos que me voy 3 para Miramar, vamos que me voy San Miguel Oye mi hermano, mi hermano, escucha un momentito Mira que hace falta eso de cotorro San Miguel 3 o 4 kilómetros para allá Porque están mareando la sobra con la compadre Aparte te metes una cosa en la cabeza La gente Miramar y de playa No les gusta la mezcolanza con la gente Cotorro y San Miguel A los dos A los dos Dejen de reír la joya chicos Va a poner malo esto Yo hoy no he hecho un pecho Un pecho en el hoy ¡Cumbo ahí! ¡Cumbo ahí! ¡Jabuario! 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 ¡Qué pola! ¡Viva! ¡Cuba! ¡Viva! ¡Viva! Viva, viva, viva ¿Quiere más? ¿Quiere para donde? Viñales, barajeros, tropicanes Marialagordes, ¿para dónde quieres ir? Cotorro, San Miguel Oye, escúchame, escúchame a camarón tío Mira, mira, mira Vete a gritar para allá compadre Esa gente viene aquí A los lugares turísticos No es ni para Cotorro ni para San Miguel Oye, vete para allá Van a empañar la imagen del cubano Al teletranjero Y eso no... Permiso Es verdad ¿Usted está empañado? ¿Usted está entero que me... ¿Tabaco? ¿Tabaco? No Si lo mismo te lo vendo de fábrica Que he hecho en casa Tenemos Un cartel de perra Conocer para la cirepa Para la quemadora Para los zapatos blancos Si tiene Tenemos PPG Que es bueno Para la circulación Para los estrogeros Esto es bueno Tenemos desodorantes de bolitas Que los míos sirven para el mal olor Que pasa esto Conocer y esto me dimas Tenemos café Hello No, no, no Yo que... Yo... One car One car One car One car ¿Cuál es el primo mío? My name is Malacca Oye, car, 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 car Oye, olvídate de car One car One car Ah, 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 mira, mira Escucha un contigo Yo te voy a buscar un car Porque hay un refrán Que dice Que conozco a Cuba primero Y al extranjero después Socio, pero si ya es el extranjero ¡Cállate, León! Tú tienes que estar hablando con la persona Cállate a la obra Escucha un contigo, mira Que car, mira, mira Viñales, baladeros Solo... Mira, otra cosa Mira, hasta Beyoncé Vino a Cuba Para conocer a Cuba Para ver cómo es esto aquí Y los momentos del caso Beyoncé vino con 40 maletas Y las pasó Para que tú sepas Y le aseguró Que le mandaron para la mesa Y le dijeron ¡Ay, mulata! Tienes que pesarme esto Porque yo no voy a explotar Por copa suya No, 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 no Eso Vino con 20 par zapatos Para tres días No, no, mire Esa mujer inocente No, no, no Y los pasaron Para que tú sepas Socio Y no le dijeron nada ¿Qué te importa ese tipo? Para, tú no le dices la buena Tú no te vas a ver Con la frontera Con la frontera Con la frontera Veinte par de zapatos Pero ya eso es carácter comercial Pero carácter Es billyol ¿Qué es billyol? Oh, I love you I love you billyol ¿Ustedes, I love you billyol? Billyol, sí Mira, yo te voy a ver El tour que le dieron cabellón Tropicana, baradero Esa es Cuba Esa es Cuba Tropicana, baradero, baradero Pero si ese es Cuba Entonces ese yo No, 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 no Yo, 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 yo No, no, no 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 Mira Eso mismo le pasó a Katy Perry ¿Qué es Katy Perry? Katy Perry, sí, Katy Perry Oye, Katy Perry, ¿sí? Sí, la rica Perry, esa fue la que salió en la selva ¿Esa? O Dios muere La del video de Katy Perry Hice un video en la selva Y de ahí vino para acá Y la pusieron en un hotel cinco estrellas ¿Cincu estrellas? Yo le hubiese puesto normal en un solarcito ahí En un cuartico en Centro Habana Para que ella sepa De verdad lo que es conocer Cuba Claro, pues, ¿no, ya es tú? De la selva a la junca Eso es Para que abra la pila así Y diga Oh, my God No water No water No, 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 no No water Permiso Muchachos, permiso Ellos no saben inglés Amé, explicarte No huele Usted huele bien ¿Qué performa usted? A mí se me tira 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 Mucho water Vanaderos Tropicana Eso es lo que te digo Water yes, water no Mira, mira Yo cotorro, San Miguel Con water fría Quiero backchon Ah, espérate Ah, no, no, no Yo no sé Backchon Que él nos invita a almorzar ¿Qué es eso? No, no, no Backchon es playa Mucha playa Mira, Varadero María la Gorda Villales ¿Qué es eso? Playa Playita 16 Los yaquis Arrecife Diente perro ¿Dónde? ¿Sabe? Conmigo Con May ¿Sabe? Tú quieres saber Ok ¿Cómo viven? ¿Cómo vivimos? ¿Ustedes? Nosotros Quiero, quiero, quiero Quiero aquí Mira Nosotros vivimos Yo soy el que quiero saber ¿Cómo vive usted? Si tú quieres saber ¿Cómo vivimos nosotros? Oye, oye El Camel El Camel Que le gusta mucho el Camel Él no sabe ni lo que está hablando Oye, vacíe para acá, muchachos Que le da casa a esta gente Yo sé lo que te digo Te van a embarcar Te van a embarcar a esta gente No, muchachos Tú quieres vivir como nosotros Eso es Guarabacoa, arregla, dominó Rolo Se rompió el motor Con el agua Yeah Santa Miguel Dale, dale Me lo llevo Me lo llevo Si tú no te hagan ni ganas ahí Porque yo fui que lo escurí Aparte si tú te lo llevas Me tiene que salvar Porque yo fui que lo escurí ¿Y si fue ahí? No, no, no te asustes No, no te asustes No, chico No te asustes Que son padres de hijos Que están hablando de economía ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, chico No hay fajazón No hay fajazón Que están conversando A usted la nota medio Asustadito y cansado del viaje ¿Qué tú crees Si vamos para allá Para mi casa Y te acuas tu ratito Allá de barbacoa ¿Barbillo? Bueno, sí El cuartito arriba No tiene ventana Me imagino que te vas a asar igual Una pregunta que le iba a hacer ¿Dónde usted consiguió esa camisa? Yo quisiera tener algún día Una camisa así ¿Qué duro los zapatos Uy, si usted No es por nada Es para regalarte un par Espérate, espérate, espérate ¿Cuándo? ¿Qué odio están estas lentes? Oye, oye, oye Marata, el humo es mío Marata Oye Eh Veado Miramar Guadalero Se muea Verga Más Gracias por ver el video.